En hoy mismo, estamos de su lado. A través del Facebook de hoy mismo, Alejandra Valle denunció. Muy buenos días, quisiera que mandaran cámaras al barrio La Hoya. Desde hace una semana la municipalidad ha estado quemando basura. Se han hecho los reportes correspondientes, pero nadie responde. Por favor, reporten este hecho, ya que la situación se ha vuelto insoportable. Hoy, esto fue lo que ocurrió. Aquí el problema es que se está quemando todo esto desde las madrugadas, durante varios días. Y provoca enfermedades respiratorias a los habitantes del sector. Además de la suciedad, porque cuando se destruye todo esto, genera ciertos escombros que van a dar directamente a las viviendas. Es tan insoportable lo que ocurre que hasta de enfermedades padecen los vecinos. Sí, claro, yo sí estoy bien afectada ahorita. ¿Le da los qué? Tapazón de nariz y la faringe. Bueno, el problema que tenemos nosotros es el problema de que están cortando todos los ficos de los bulevares y están viniendo a dejarlo aquí a la PC, donde era la penitenciaría central, antigua. Y entonces resulta que no sé quién, yo lo he reportado ahí con los policías, pero no sé quién es que le da, le prende fuego. La situación se reporta hace varios días. Ya tiene como dos semanas ya de estar ahí con ese camazón ahí. Antes este era un campo de fútbol. Hoy es casi un crematorio. Ni un sector donde se quema maleza. Los vecinos del barrio La Hoya de Tegucigalpa esperan respuesta por parte de la alcaldía del Distrito Central. Arnold Burgos, Noticieros Hoy Mismo. Este edificio ubicado en el interior de la escuela Dionisio de Herrera en la colonia Río de Piedras tiene una antigüedad de 82 años. Para algunos significa una reliquia, pero para otros representa un enorme peligro. Y ahorita nos encontramos con este edificio en una situación bien lamentable, porque podemos tener un accidente que no deseamos. Puede ser por el viento, por las aguas, por el aire, un terremoto, no sé, algo que podía ser una, algo catástrofe. Entonces nosotros hemos solicitado ya días de que nos ayuden a demoler este antiguo edificio para evitar un accidente. Los padres de familia dejan a sus hijos en esta escuela con el temor de que lo peor puede suceder. La preocupación que tengo es que se llegue a caer eso y que Dios nos permita que mis hijos estén ahí adentro o otros niños que sean de otros padres, ¿entiendes? El temor no es solo de los padres. Los alumnos de esa escuela también se preocupan por este edificio en ruinas. Les da miedo porque hay niños de primer grado que entran a jugar debajo del edificio y ahí tengo miedo de que les caigan encima. Por lo que exigen a quien corresponda, les sea demolido este edificio que actualmente no cumple ninguna función y representa un peligro para los pequeños que allí estudian. Liliana Melgar, Noticieros Hoy Mismo En hoy mismo estamos de su lado.